Como sombrero, se hace llamar el barrio. Ese hombre vive por allí, por Cádiz, y vivirá en su barrio, por supuesto, pero seguramente que no sea tan especial como el barrio del Candil, ¿eh? ¡Olé! Que este es vuestro barrio. Para todos vosotros, la canción del barrio, ¡vámonos! Venga, se lo va a dedicar con todo cariño a esas personas que están allí en la barra currando, ¿eh? Para todos ellos, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Y como no, también quiero aprovechar para dedicar este tema también a la persona que ha hecho que esta noche estemos aquí, Canela en Rama, como es Fernando. Fernando, que es un fuera de serie, siempre nos echa una mano por allá, por donde él puede, nos mete en todos los sitios a cantar y de verdad que le agradecemos de corazón que seas así con nosotros los artistas y de verdad que cuántas echamos de menos a gente como tú. Gracias, Fernando. Muchas gracias Fernando por contar con nosotros Gracias Hay gente que se pregunta por qué en todos los conciertos Nos reunimos tanta peña porque todos con sombrero Pasen pronto que le explico, pasen pronto caballero Verán gente con arte y con mucho sentimiento Somos distintos, somos distintos Todos cantamos, somos amigos Somos humanos En el monito Por bandera Y quiero iros Somos los barrieros Venimos todos a una Debajo de mi sombrero Mi alma blanca, blanca como una puma Orgullo de barrieros Coenios y soñadores No tenemos más fortuna Que nuestra luna es sombrero en las canciones Así que no se entretengan Así que no se entretengan Pónganse con tu sombrero Somos distintos, somos distintos Somos distintos, somos distintos Todos cantamos, todos cantamos Somos amigos, somos amigos Somos humanos, somos humanos En el monito, en el monito Que por bandera, por bandera Y que no oído No se entretengan No se entretengan No se entretengan Somos los barrieros Que estén Vivo todo a una, debajo de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como la espuma, orgullo de barriero, bohemio y soñador, no perdemos la fortuna, que nuestra luna es soplar en las canciones, y a través de las estrellas, vivo y viajamos del tiempo, mi alma despierta, mi pluma, mi pluma adormece el silencio, no soy producto de nadie, mi constancia es enemiga de los sueños, son los años los que saben compensarme, y puñales que se esconden tras unos besos, no soy más rico que nadie, soy feliz con mucho poco que ahora tengo, son los años los que saben compensarme, y es orgullo de sentirme barriero, Todos los barrieros, venimos todos a una, debajo de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como la espuma, ¡Horgullo de barriero, bohemio y soñador, no perdemos la fortuna, que nuestra luna es sombrero y las canciones!